¿Qué tal amigas y amigos? Buenas tardes. Les saludo a Carlos Orbañanos y pues le envío este mensaje con mucho cariño a mi amigo Jesús Paul, quien hoy se registra como candidato de la alianza Vapor-Quintana Roo para candidato alcalde aquí del municipio de Benito Juárez. Mucho éxito a Chucho. Les reitero a todos mis amigos, colegas del PAN, PRD y confianza que hay que trabajar juntos para sacar adelante esta elección. Mucho ánimo y éxito.